Todo estaba preparado para la gran final del Open Viajes Artaza. Había ganas de jugar y llevarse los suculentos premios. En total, el circuito ha repartido más de 43.000 euros en premios. La verdad es que hemos tenido gente que ha venido no solamente de lo que puede ser todo el País Vasco, sino que ha venido de Zaragoza, de León, de Madrid, de Cantabria, y bueno, hemos tenido más de 500 participantes, con lo cual yo creo que ha sido un gran torneo. Tras el tiro, los primeros golpes. Los 100 jugadores clasificados para la final pelearon cada hoyo de Izqui para hacer un buen papel en una jornada perfecta para una partida de golf. A mitad de batalla, un oasis en forma de habituallamiento, con buenos alimentos, como los de pescados de vermeo, quesadillas, y por supuesto mucha bebida para refrescarse. Es una de las peculiaridades de este Open que lleva ya tres años. Yo creo que son impresionantes. Los ganadores, el ganador de Handicap, tiene el viaje al torneo de la Riviera Maya, que es nuestro segundo torneo que hacemos en el Bahía Príncipe, en octubre. El de Scratch también tiene premio al torneo. Y bueno, hay 43.000 euros, más de 43.000 euros en premios. En la entrega de premios, Iñaki Guinda se llevó la victoria Handicap, mientras que Borja Jiménez fue el campeón Scratch y se llevó la plaza para el torneo que Viajes Artaza tiene listo en la Riviera Maya. Además, un sorteo muy apetitoso dio fin a la tercera edición de un circuito que busca la excelencia y que piensa ya en Tenerife, Marrakech y Las Vegas para sus próximas citas.